Vámonos con más información, porque al parecer la bioserie de Gloria Trevi estaba queriendo tomar forma. Según dicen, la iban a producir en Televisa, Carla Estrada. Y ahora que fueron y le preguntaron a Carlita Estrada, pues ella dice que para nada, que no, que ya no se va a lograr, porque sí negociaron con ella, pero que Gloria tiene la intención de que se produzca con otra empresa. Y dicen, se rumora, que podría ser Netflix. Ahora, les voy a hacer otra vez, voy a hacer un servicio social. Yo creo que la vida de Gloria Trevi no debe llevarse a una bioserie. A mí me parece que todos los que tienen menos de 50 años, no deben de contar. Bueno, ella ya tiene 50, pero no deben de contar su vida. Luis Miguel, pero Luis Miguel era porque había mucho mito alrededor, creo que por eso. Pero ¿cuánto le falta por vivir a Luis Miguel? Supongamos que dure unos 20 años más, pues son 20 años que pueden pasar muchas cosas. Supongamos, me estoy yendo bajito. Pueden ser 30, pueden ser 40, pueden ser 50 como la mamá de, como la abuelita de Laura Zapata que tiene 100, ¿no? O sea, pueden ser diversas cantidades. Pero el caso es que creo yo que todavía falta mucho. Les falta mucho por vivir. De mi Juanga, pues, ella ya estaba más grande. Y pues, ¿quién le iba a decir que se muere justo cuando se acaba la serie? Eso fue una cosa muy extraña y la verdad muy particular. El caso es que, pues, Gloria Trevi quiere su bioserie. Y yo digo, ¿como por...? ¿Como para qué? Pienso. Y bueno, continuando con eso, con ese mismo tema, resulta que el escritor Rubén Aviña... ¿Quién es Rubén Aviña? Es un muy buen periodista que escribió en su momento el libro La Gloria por el Infierno. Aquel libro que lanzó Aline Hernández en 1998 y que provocó un terremoto en el espectáculo. A partir del libro es cuando se empiezan a señalar cuestiones de la vida de Gloria Trevi al lado de Sergio Andrade y toda la bola de chiquillas. Entonces Rubén Aviña escribió a través de Twitter... ¿Vio serie de Gloria Trevi? ¿Para qué? Si ya hicieron Gloria la película, con la propia versión de Gloria y llena de mentiras. Rubén Aviña, el escritor, dijo eso. Y pues, fue una película que además de que no fue taquillera, yo sí creo que faltaron muchas verdades. Y que sí hubo algunas mentiras.